Uy, no, no señor, pensé que había caído de atrasito Bien, bonita, Dislay, bien amigo, bienvenido, buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien, apenas acá arrancando Apenas acá arrancando partidita Apenas acá pasando la super buen Uy, aquí no venía uno, sí señor, imparable, vea, rapidito ahí Ush Ush, parce, nos vamos a enredar acá, ush, parce, yo sí decía O sea, ya le pegaron de la torre Ush, espectacular, de buenas Ush, parce, yo sí decía, uy, me vas a quebrar acá Ush, imparable, uy, increíble, parce Aotar por el huequito ese también ¡Epa! Uy, uy, qué buenas, parce, qué buenas porque yo ahí me haya quedado trabado, ya no haya mucho que hacer ¡Vamos a ver! ¡Uy, imparable, bonito! Ush ¿Matanza ahí? ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Muerte espectacular! ¡Avisí asesino! ¡Señalidad asesina! ¡No! ¡Bien! Bueno, estuvo bonita la iniciativa ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Espectacular! ¡Venici asesino! ¡Bestialidad asesina! ¡Salvajismo asesino! ¡Muy salvajismo en condiciones mas bien normalitas! ¡Ya! ¡Imparable! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Avisión listo espectacular! ¡Mesi asesino! Socialidad asesina Salvajismo asesino Bueno, ahí se acabó Se acabó la Se acabó el contén En la zona